Mientras, déjenme les cuento que la cosa se puso buena, porque Heidi Infante se va a presentar próximamente con un show en el Lunario, un show de cumbia, y me tocó ser su madrina, muchísimas gracias, pero ella en esta conferencia de prensa fue respaldada por integrantes de Pedro Infante, es decir, nietos de Pedro Infante. ¿Y qué creen? Que se armó la rebambaramba porque le van duro y a la cabeza a la albacea de la asociación testamentaria. Estamos hablando de Lupita Infante Torrentera. Escuchen lo que le dijeron. Escándalo a la vista. Heidi Infante se presentará este 13 de septiembre en el Lunario, ofreciendo una propuesta de cumbia muy a su estilo. En la conferencia de prensa que ofreció, la acompañaron sus primos, Pedro Infante III y Paulino Infante, hijos de Pedro Infante Jr. y a su vez, nietos también del ídolo de México, Pedro Infante. Ahí desmintieron tajantes a su tía Lupita Infante Torrentera, quien ha negado siempre el parentesco con Heidi, a quien dicen apoyarán con todo. Lo que le aconsejo a la tía Lupita es construye, no destruye. Porque si ella construyera, habría un legado muchísimo más grande y no tendríamos estas preguntas tan dudosas porque nada se sabe. No puedo yo hablar de una historia que ocurrió con su edad. Yo tengo 45 porque ya lo dije, me enamorándolo, de mi modo ya lo dije. ¿Cómo voy a saber yo de las 80? Pedro Infante es un hombre que pesa. Y el legado de Pedro Infante es un legado muy grande. Entonces, hay muchos medios, hay muchas divisiones entre mi familia, pero lo que estamos tratando de hacer nosotros es unificar a los padres de infante, no vivirlo. Como descendencia directa de Pedro Infante, Pedro y Paulino sacarán una línea de productos con el nombre de su abuelo y aseguran, tienen todo registrado. Hay otro proyecto nuevo que es una sorpresa, que es una línea para caballeros de productos, para el cuidado del hombre, ¿no? Aftershave, licuaciones. ¿Con el nombre del ídolo? Con el nombre del ídolo, sí, de la marca Pedro Infante, de que va a haber resistencia y va a haber polémica, claro que la va a haber, pero el dueño de la marca soy yo. La única marca que yo soy el dueño de la marca de los ídolo, de los ídolo y de productos para caballeros de los ídolo. Deberías de apoyar toda la familia, ¿no? Y de cierto modo, esa parte de la familia no te lo da. Nunca, no se puede contar, ¿no? Entonces, vamos a luchar, a hacer nuestras cosas por nuestros medios, sin tener que tocar y sin tener que pedir, tocarle, pedir permiso. Nosotros somos también parte del legado, del legado de mi abuelo y del legado de mi papá, ¿no? Él es mi papá. ¿A poco? Hombre, tú has visto las películas y que, no, yo era fan de tu papá, a mí me encanta, y que en la película con Valentín Duquillo y con los hermanos Armada, y que los de la pistola con 20 mil balazos, y que se avientan de aquí. ¿Tu papá? No, hombre, no lo puedo creer. Van a salir muchas noticias fuertes, van a pasar muchos cambios en la familia Infante, y yo creo que esos cambios van a ser para mí, son cosas que se vienen, muchas cosas, muchas verdades que van a escapar. Va a ser una broma, se los estoy diciendo ahorita. Va a ser una broma. A ver, pero ¿cuál es la bronca con Lupita Infante Torrentera? Lupita Infante Torrentera es la albacea de la asociación testamentaria del ídolo de Guamuchi, de Pedro Infante. Tanto Paulino como Pedro Infante III, que ustedes ven ahí acompañando y respaldando a Heidi Infante, son hijos de Pedro Infante Jr., el hijo directo y hermano también directo de Lupita, que fallece hace 15 años. Correcto. ¿Qué ha sucedido desde hace 15 años que fallece Pedro Infante Jr. a la fecha con sus hijos? Híjole, tienen que ver de primera mano porque les tenemos una muy buena exclusión. Yo recuerdo a Lupita Infante Torrentera diciendo, Heidi no es mi familia. Claro. Y eso era como, caray, pues nosotros teníamos otra información. Cuando Heidi creció al lado de sus primos, y es justamente Pedro Infante Jr. quien lleva a Heidi. Y a la mamá de Heidi, a la familia, dice, hey, momento, esta es familia también, reconozcanla y únanse como tal. Exacto. Yo creo que sería bueno que la señora Lupita Infante Torrentera nos dé una entrevista. Por supuesto que la hemos buscado, porque evidentemente aquí tiene su derecho de réplica a lo que se está diciendo y lo que está por conocerse. Claro, y el por qué ella, como bien recordaba Erika, por qué Lupita Torrentera decide desacreditar o deslindar de la familia a Heidi Infante, mientras que la otra parte del hermano de Pedro Infante es quien da fe y legalidad de que sí es un infante. Tan es así que van a la conferencia de prensa de Heidi, que va a estar en el Lunario apoyándola, como lo hace la familia. Sí, y es que Heidi, mira, yo lo decía el día de ayer, que me tocó, gracias Heidi, por nombrarme una de tus madrinas, ella es Heidi, el apellido no es necesario para su carrera, porque se ha abierto paso sola, pero también es justo que ella dé a conocer y diga, me valido porque eso soy, ¿no? Sí, porque lo van a ver. Y repito, Lupita Infante Torrentera, esta puerta está abierta en el momento en que tú aceptes la entrevista. Gracias.